¿Qué sentimiento está detrás de la superioridad y el desprecio a una igual? Algunas respuestas a estas preguntas puede que las encuentre en la historia que estoy a punto de conocer. José Miguel, la noche del 24 al 25 de enero de 2016 ocurrieron aquí unos hechos que nos conmocionaron a todos. Sí. Cuéntame qué pasó. Bueno, esa noche hubo un hombre que asesinó a una bebé arrojándola por la ventana. Y que trató de asesinar también a su madre. Fue una persona que había conocido a una chica muy joven. Prácticamente había cumplido 18 años. Tenía un bebé ya y él se aprovechó de esa situación para primero intentar mantener una relación, traerla a Vitoria, traerla con el bebé, que ella no quería traer al bebé. Y como ella se negó a estar con él, pues al final pasó lo que pasó. Se enfadó y se enfadó. Hubo una discusión y en esa discusión él trató de asesinar a ambas. La asociación Clara Campo Amor se personó como acusación popular contra Daniel Montaña. ¿Por qué? Bueno, desde la asociación cumplíamos con esta personación dos objetivos fundamentales, ¿no? Que es la defensa de la mujer por un lado y la defensa por el otro de la infancia, ¿no? Entendíamos que en este caso se juntaban lo que entendíamos dos feminicidios. Y además con una lucha jurídica. Porque nuestra legislación es contraria y no está conforme con la legislación internacional que hemos firmado. Tenemos firmado el convenio de Estambul que dice que violencia de género es toda violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer. Pero para nosotros nuestro código penal no. Para nuestro código penal solo es violencia de género si es o ha habido alguna relación sentimental. En este caso se habían visto anteriormente, habían mantenido relaciones sexuales anteriormente, pero se estimaba que no eran suficientes. De la asociación entendíamos que eso no podía ser. Con el bebé también teníamos que recientemente se acababa de aprobar la presión permanente revisable y se daban las condiciones para tratar una presión permanente revisable respecto a la bebé. Desde este primer piso de la calle Libertad de Gasteiz, un hombre ha tirado por la ventana a un bebé de 17 meses. El Arzainza ha confirmado que ha sido el hombre quien discutía con la madre el que ha arrojado a la niña desde esa primera balconada. César, Elena, hoy nos hemos juntado aquí en Vitoria porque he venido a hablar con José Miguel de la asociación Clara Campoamor que llevó el caso de Gabriela. Como ya sabéis, en este juicio se habló de feminicidio por la muerte de la niña y de intento de asesinato por Gabriela. César, ¿de qué pecado capital estamos hablando en esta historia? Pues creo que nos encontramos ante el pecado capital de la soberbia. Elena, ¿qué diferencia hay entre el feminicidio y la violencia de género? Bueno, para empezar así en un lenguaje fácil, la violencia de género es toda violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por aquellos que han tenido o tienen o mantienen una relación sentimental o de pareja con esas mujeres. Normalmente puede haber convivencia como puede no haberla, como es en el caso de las exparejas. Incluye o engloba toda agresión de tipo físico, psicológico, contra las libertades sexuales, las coacciones y las amenazas. Y el fin de esta violencia es el hacer daño a la mujer y el control de la misma. Por otro lado, el feminicidio es el homicidio de la mujer por el hecho de ser mujer, sin otra causa. Se fundamenta principalmente en la actitud machista y la misoginia. César, ¿y qué tienen en común todas estas agresiones contra las mujeres? Pues yo creo que el denominador común es un sentimiento de superioridad hacia la mujer, que es precisamente lo que define a la soberbia. Soy Miquel Santiago, soy escritor y me apasiona el crimen. Os invito a un viaje impredecible en mi próximo reto. Los siete pecados capitales Elena, voy a estar con el padre de Gabriela, un hombre que ha perdido una nieta y cuya hija fue maltratada. Para mí es una situación inusual hablar con una víctima de un maltrato. ¿Qué consejos me darías para abordar la conversación? Vas a hablar con una víctima, por lo tanto, como cualquier comunicación, entrevista con una víctima, lo esencial es la escucha, el escucharles, el demostrar que tienes interés por lo que van a contar, iniciando de esa manera la comunicación con ella. Elena, una persona que ha pasado por una experiencia tan trágica como esta, ¿puede rehacer su vida? Puede volver a vivir, aprender a vivir con ese trauma, no olvidarlo, nunca. Pero se aprende a vivir con él. Ser feliz, realmente, ¿qué es ser feliz? Lo que puede llegar es a tener muy buenos momentos en su vida. En todos los relatos, los personajes secundarios te ayudan a componer una visión global de la historia. Y en ocasiones hay que acercarse a ellos como si fueran los protagonistas. Voy al encuentro del padre de Gabriela. Pedro. Hola, buenas. Gabriela y la nena solían venir aquí los fines de semana, ¿no? Casi todos los fines de semana. Sí, sí, todos los fines de semana iba yo a por ella los viernes, los viernes y las llevaba el domingo. Y ese día, pues, hice lo mismo. Lo único que vino un amigo que parece que tenía el domingo por la mañana y dijo que las llevaba a Burgos. Entonces, a mí me llamaron que, papa, no vengas que nos lleva un amigo a Burgos. Y se fueron con él ese día. ¿Esos fines de semana que pasabais aquí en familia, ese fue el último? ¿Es algún recuerdo especial de ese...? Pues, con la niña, pues, se quedaba con mi madre por la noche, para que saldría ella por la noche con las amigas. Se quedaba y todo el tiempo en casa, con mis padres, claro. Y yo cuando iba a casa, pues, también. Ese es el último recuerdo que tenemos. ¿Cómo te enteras y cuándo te enteras de que algo ha ido mal? Pues, yo me entero a otro día. Porque este chico las llevó a Burgos y las dejó en casa, en su casa, y él se fue por Burgos. Pero luego, después, por la tarde, cuando se iba a ir a Vitoria, la llamó, que se iría con él a Vitoria, esa noche. Y, claro, ella cedió y se fue con él y con la niña. Y yo no sabía nada. Mi hija, la pequeña, sí, pero me lo dijo otro día, cuando la llamaban por teléfono. Y, claro, la llamaban y no contestaba. Y me dice, papa, que Graviela no. Y cogía yo y llamaba también y tampoco daba señales. Digo, bueno, tendrá el teléfono o así, nos quedamos. Yo vivía, efectivamente, cinco portales más arriba, en la acera contraria de donde sucedió el asesinato. Y al mirar por la ventana y ver la zona acordonada, pensé que algo había pasado y fui directamente. Así me enteré del crimen. Al mirar justo encima donde estaba la mancha en el suelo, vi que había un cristal roto en una de las balconadas. Y también en la madera de la balconada, un rastro de sangre, ¿no? Y allí fue donde la gente comentó. Y una gente que andaba por allí comentaron que había sido una niña que todavía estaba viva, pero que estaba muy mal herida, ¿no? Y que algún personaje, alguien, no se sabía muy bien en qué contexto, la había tirado desde el balcón. Y parecía como mentira, ¿no? Decía que esto no puede ser. Yo tengo conocimiento de los hechos ocurridos el día siguiente o horas más tarde de que sucedieron. Concretamente yo recibo una llamada y yo me alarmo. Me alarmo porque es que además yo había estado tres días antes con Gabriela, precisamente en Burgos, en una vista de medidas paternofiliales, también con el padre de la niña. Yo le veía que ya habían causado su vida con la niña. Después llamó a la abuela de la niña, concretamente a Ana, y me explica los hechos sucedidos. Le mandó un mensaje y ella pues se alarmó la madre de Gabriela porque no le contestó. Se preocupó mucho porque sabía que además estaba con Gabriela la niña. Y algo en ella presintió que había sucedido algo que no era normal. Y luego por la tarde, otra vez, que yo fui a Aranda, a pasarla y tuve un coche, desde allí me volví a llamar y dice que no nos coge el teléfono, Gabriela, que no nos coge el teléfono. Volví a llamar y nada. Bueno, ya cuando vine a casa ya se hizo de noche y entonces fue cuando su madre me llamó que había pasado lo que pasó. ¿Ya se sabía lo que había sucedido? Sí, ya que la había cogido a la niña y la había tirado por el balcón y a ella la había herido. Eso es lo que me contó y que estaba muy mal. La declaración de Gabriela, el discurso fue tremendo. Como empezó la bronca, ella se despertó, vio que Daniel tenía la mano puesta en el pecho de la niña, después de que le hubiera reclamado sexo, que ella le hubiera dicho que no. Y entonces, bueno, ella pensó que estaba abusando de la niña. Se empezó una discusión y esa discusión acabó de mala manera, ¿no? Gabriela había tenido citas por internet, por encuentros, además, muy esporádicos, con Daniel Montaño. Gabriela había conocido a Daniel tres citas antes. Tampoco es que conociera demasiado el perfil de él. Las dos primeras, radicalmente diferentes de la tercera, en la que se supone que él ya venía con un planteamiento, con unos objetivos, y al verlos insatisfechos, se desencadenó la tormenta. La primera vez que tengo, yo creo que la vi, fue en el juego de instrucción de Vitoria. Estuvo ingresada al centro hospitalario, tuvo que sanar de las lesiones, es decir, estuvo también un tiempo hospitalizada. Y con Valenciente, obviamente, pasaron dos meses. Lo más duro de este caso fue hablar con la madre. Que te explicara lo que pasó. Y para mí fue muy, muy duro tener que hablar con ella sobre su hija. Me preguntabas cómo era Alicia y era duro, era duro. Gabriela demostró que confiaba en esa relación con Daniel Montaño, porque de alguna manera, efectivamente, ella llevaba a su hija. No era la primera vez que la llevaba al piso, a pasar una noche con él. Pero de alguna manera, los investigadores dicen y explicaban entonces, que ella confiaba en la relación. Era un chico maduro, tenía 30 años, tenía una vida más o menos, solucionada. Tenía todos los ingredientes como para ser una relación estable. El perfil que yo puedo dar de Daniel, obedece a una persona manipuladora. En todo momento se quiso salir con la suya para comercer, comercer en todo caso a Gabriela, que fuera el día de antes a dormir con él, a Vitoria. Tanto es así, que ella no quiso y aún así le insistió, le ofreció la posibilidad de llevarse a su hija. Una persona celosa, celosa porque cuando le dijo no aquella noche, a tener relaciones sexuales con él, a Gabriela, él en todo caso siguió insistiendo. El vecino decía que era una persona que ligaba mucho, que se traía muchas chicas a casa, que daba problemas. Bueno, lo que yo fui descubriendo de Daniel es que él se creía muy listo, se creía más listo que nadie y que realmente podía ser una persona rara, con rasgos raros, pero muy inteligente y muy cabal. Se sabía algo de su vida profesional, es cierto, se crió en Sevilla, tuvo una carrera profesional en el ámbito de la música, saxofonista, con unas notas extraordinarias y llegó a Vitoria porque no había demasiadas salidas profesionales en Andalucía y entonces aquí empezó a trabajar. Es cierto que había habido algunos problemas en Agurain, algunos padres de los niños que acudían a la escuela de música se habían quejado de su carácter fuerte y se habían quejado de que algunos sacaron a sus hijos de la escuela de música. Pero bueno, un hecho aislado, el asunto es que claro, un hecho aislado con otro hecho aislado. Los testigos decían que era un profesor de música raro, introvertido, muy suyo. Egoísta, no aceptó a uno por respuesta, también le ve una persona violenta, es una persona mala, con eso mismo, porque lanzó a la niña sabiendo que a esa altura, que era cinco metros, iba a provocar la muerte, eso es alevosía. Y es una persona impasible, impasible totalmente, tanto cuando llega a la estancia, dice muy tranquilamente que había matado a dos personas. Esa es la gran pregunta, ¿cómo se configura una mente criminal? ¿Qué está pasando en su cabeza para hacer eso? César, por todo lo que van contando de Daniel Montaño, ¿qué perfil crees que se va dibujando? Bueno, esa es la gran pregunta, como ha comentado el periodista, pero lógicamente, para hacer un perfil psicológico, criminal, más exhaustivo, habría que recorrer a una evaluación forense, cara a cara, o fijarnos en los informes periciales que se han discutido en la sala de justicia. Lo que sí te puedo adelantar, Miquel, es que lo que sí se discute en el juicio es si este individuo tenía una esquizofrenia paranoide, en virtud de las cuales pudo cometer el crimen. Lo iremos viendo. Su abuelo, Pedro Luis, y otros allegados han portado hasta el interior de la iglesia el pequeño féretro blanco que contenía los restos mortales de Alicia. Los restos de la pequeña descansan ya en Ontoria del Pinar. El funeral de Alicia fue como la escenificación de un dolor inmenso. Allí se juntaron no solo sus familiares, el abuelo, que tenía un papel importante, la hermana, fue el alcalde de Vitoria. Hubo representación institucional para acompañar a la familia en un momento tan duro. El cementerio está pegado a la iglesia y allí estaban prácticamente diez minutos antes cavando el agujero en el que iban a enterrar a la niña. Las escenas de dolor fueron tremendas. Aquel funeral fue la escenificación de un auténtico despropósito, una cosa brutal. ¿Y tú vas al día siguiente? ¿Vas hacia Bilbao? Sí, fuimos a Bilbao al día siguiente. ¿Cómo fue ese viaje? Pues ese viaje, ya sabes, duro, porque con lo que te encuentras, lo que te vas a encontrar, vamos, duro. Y bueno, llegamos allí y ya vimos lo que había. Pero ella no tenía solución. Estaba entubada, bueno, estaba con una máquina. ¿Gabriela? Gabriela estaba hospitalizada también y Gabriela, pues bueno, tenía las heridas también, le había dado unos cortes y estaba, pues débil también. Porque claro, eso para ella fue un trago. Se tuvo que escapar de cuando la tiró por el balcón y no la mató a ella porque escapó corriendo. Oscar ya se salió a pedir auxilio a la calle. Hola, Patricia. Hola, Miquel. Oye, que el otro día me hiciste una consulta sobre qué posibilidades tiene de sobrevivir una persona que ha recibido un corte en el cuello. En efecto. Te he preparado aquí un par de cositas para explicarte. Mira, por un lado, dependiendo del tipo de arma blanca que utilice, van a producirse un tipo de lesiones u otras. Por ejemplo, con un arma blanca de fabricación como un cuchillo que tenemos en casa, si el mecanismo de agresión que hacemos de esta manera, vamos a encontrarnos con una lesión que prevalece en la superficie pero que no penetra mucho. Sin embargo, si el gesto es de apuñalamiento de esta manera, vamos a encontrarnos con una lesión más pequeña a nivel superficial pero mucho más profunda llegando a afectar a planos mucho más profundos. Esto en cuanto a la utilización de armas de fabricación, pero puede darse el caso que utilicemos un arma que nos encontremos como puede ser el fragmento de una botella. Podríamos hacer esa agresión utilizando fragmentos ocasionales como puede ser el fragmento de una botella o el fragmento de un cristal. Vamos a romper esta botella para utilizar los fragmentos que se produzcan. De esta manera, aquí podríamos tener diversos fragmentos pueden ser utilizados como arma blanca ocasional donde tendríamos diferentes puntas y filos para agredir y puede ser un fragmento de botella, un fragmento de cristal o un fragmento de una ventana, etc. En este caso, la diferencia con el arma blanca de fabricación o el cuchillo de cocina es que el agresor cuando coge un fragmento también se puede producir cortes en su utilización. Pero, por otro lado, para determinar la vitalidad o la gravedad o lo que judicialmente se exige como el riesgo vital, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la zona anatómica afectada. En este caso, me decías que era un corte en el cuello. El cuello es una zona que alberga unas estructuras importantes que, si lesionan, ponen en riesgo la vida de la persona. Fundamentalmente, en esta zona vamos a tener estas estructuras vasculares, las articuladas, las arterias y las carótidas. Va a llegar a afectar a estas estructuras y puede poner en riesgo vital la vida de la persona o bien por una pérdida masiva de sangre o bien porque se introduce aire en las venas y se produce lo que se conoce como una embolia gaseosa. Por lo tanto, son situaciones de riesgo. Tremendo el testimonio ante el juez del hombre que mató a la pequeña Alicia arrojándola por una ventana en Gasteiz. Los familiares y allegados describirán la situación mental de Daniel. Estas son citas textuales. Daniel se ha definido como trabajador de luz con la misión de salvar el mundo. Ha dicho también que vio la semilla del mal en los ojos del bebé y que tuvo que acabar con él. durante el juicio Daniel lo que vino a decir en palabras textuales llegó a reconocer que había lanzado a la niña por la ventana que lo hizo porque era la semilla del mal y porque él se sentía como un ángel lo dijo así con estas palabras y porque tiene la misión de salvar al mundo. Estas son las palabras textuales y además relató a los dos echanchas que fueron al lugar de los hechos reconoció que había matado a las dos. Esto lo reconoció expresamente. Daniel contestó y es un hecho diferente y un hecho un poco extraño en este tipo de juicios porque normalmente en estos juicios el investigado tiende a solo contestar a su abogado o a no contestar a nadie. Sin embargo Daniel en esa inteligencia que él entendía que era superior sí que llegó a contestar preguntas y yo le llegué a interrogar sobre esos supuestos diablos que le perseguían y esas supuestas elucuraciones que hacían y él seguía las preguntas como si estuviese preguntando de verdad. Tan solo dos de los peritos que fueron los de la defensa que trataron al acusado opinaron que parecía esquizofrenia paranoide. La defensa utilizaba estos informes para exigirle de responsabilidad a Daniel Montaña. Y todo ello con una finalidad que de la vez no acudiré a un centro penitenciario sino que tuviera que cumplir presión en un centro psiquiátrico. Era un montaje de Daniel Montaño precisamente para evitar la presión de pared de revisable que sabía que era un firme de candidato. Él intentaba alegar que tenía una psicosis que todos los médicos la rechazaron. De 12 médicos que fueron solamente dijeron que tenía esa enfermedad dos y eran los dos de pago que trajo él. Incluso pretendió que tenía un tumor que le había afectado y se descartó médicamente la posibilidad de esa afectación. Es decir, no tenía ninguna paranoia patológica en todo ese invento que se hizo que si el diablo le decía que tenía que matarlas, etcétera, etcétera. Los padres ahondaron un poco en esa teoría de que tenía alguna especie de psicopatía o estaba enajenado en aquel momento porque insistieron en que le habían exigido mucho en su infancia, que habían sido unos padres muy exigentes y que habían contribuido quizás a un grado de perturbación mental por esa especie de presión para que fuera bueno, para que fuera el mejor y también dijeron que tenían un comportamiento extraño y tal, pero bueno, tampoco fue especialmente concluyente. César, ¿cómo es posible que alguien asesine a una niña y agreda a alguien con tanta crueldad? Mira, llevo más de 20 años en psicología criminal y a veces la verdad es que te faltan elementos de juicio para entender un crimen así. Es lógico que alegaran una esquizofrenia paranoide, pero en la sala de justicia hay que probar que padece una esquizofrenia paranoide. Parece que el acusado decía cosas raras durante el juicio. Cierto, pero decir cosas raras afortunadamente no te convierte en un esquizofrénico paranoide. Necesitamos más elementos y no solamente hay que demostrar que tiene una esquizofrenia paranoide, hay que ver el grado en que padecía supuestamente esta esquizofrenia paranoide. Porque claro, se puede padecer esa enfermedad pero no llegar a tener comprometidas las competencias intelectivas y voltivas, es decir, que uno realmente entiende lo que está haciendo. Entonces, son dos cosas, demostrar que tenía una esquizofrenia paranoide y en segundo lugar, que no comprendía lo que estaba haciendo. Hay una gran diferencia entre las condenas en caso de que sea demostrada la enajenación o no. Pueden tenerlas en el caso de que se demuestre que estaba enajenado, es decir, que no comprendía lo que estaba haciendo porque eso significa la enajenación mental, no comprender la ilicitud de lo que estás haciendo. Pues lógicamente se puede ver reducida su responsabilidad penal e incluso se le puede eximir de toda culpa. Estuvo prácticamente impertérrito, estuvo frío y alejado de aquel juicio, ¿no? Calculador. Yo creo que estaba midiendo sus fuerzas y estudiaba. Estudiaba al jurado y estudiaba cómo quedaban sus declaraciones y cómo quedaban las declaraciones de los demás, de su familia que apostó un poco por esa vía cuando él dio su versión de los hechos y hablaba de todas estas cosas como la semilla del mal, que veía en la niña una especie de demonio que iba a acabar con la humanidad, cuando hablaba de San Blas, de San Mateo. Esas cosas confirmaron, yo creo, que cuando asesinó a Alicia lo hizo plenamente consciente de que la estaba asesinando. En una ocasión intentó hacer una pantomima, intentó hacer como que tenía una especie de ataque que evidentemente no se le creyó ni el presidente del tribunal que le echó inmediatamente de la sala porque se estaba marchando de la sala, de hecho. Entonces, una actitud un poco infantil en ese caso. Sí que es cierto que podía llegar a ser ciertamente prepotente en lo que quería que el abogado defendiera y en lo que quería que el abogado probase. Siguiendo con el perfil de Daniel Montaño van surgiendo nuevos datos. Era calculador, fingió un ataque en el juicio. Todo lo que estamos escuchando aquí en realidad sería coherente con lo que plantea su exnovia en el juicio y es que se trataba de un individuo según ella muy controlador y adicto al sexo. Hubo otras personas que le definieron un paso más allá del raro extraño con actitudes y comportamientos extraños sobre todo cuando bebía o cuando fumaba. Pero hubo una declaración de una expareja una chica que contaba que en las relaciones era una persona muy controladora. Quiero que me cuentes las pruebas que se utilizaron para establecer que este hombre no estaba inajenado. Vamos con ello. En primer lugar este hombre es detenido por una patrulla de la Archanza. Le hacen un interrogatorio in situ y no aprecian ningún discurso incoherente. Es más se muestra colaborativo y la Archanza no detecta ningún síntoma psicótico. Después como tenía heridas es derivado a un hospital de urgencias que también le curan las heridas y en el hospital de urgencias no le detectan tampoco ningún síntoma psicótico porque si no le hubieran derivado a psiquiatría. Luego le llevan a comisaría y en comisaría sí empieza a tener un discurso inconexo e incoherente y entonces sí le derivan a un hospital psiquiátrico en el que hablan de un contacto psicótico. Tenía algunas ideas que podrían resultar extrañas o extravagantes pero no son suficientes como para determinar que padece una esquizofría paranoide luego le llevan a prisión y en el módulo de psiquiatría de la prisión se aprecian un comportamiento hostil también un lenguaje desorganizado y como fruto de ese comportamiento le prescriben un tratamiento farmacológico que en principio es para calmarle para que se relaje aunque realmente es un medicamento antipsicótico. ¿Se puede intentar engañar a un psicólogo forense como tú? Se puede fingir una enajenación y se puede intentar engañar a un forense lo que pasa que el forense no va a tomar en consideración únicamente tu declaración tiene que tener disponer de otras pruebas periféricas en las que pueda apoyarse para hacer ese diagnóstico y en este caso los médicos forense del Instituto de Medicina Legal tampoco apreciaron sintomatología psicótica no apreciaron un cuadro de esquizofrenia paranoide y en cuanto a esas pruebas periféricas a las que me estaba refiriendo también recabaron información con respecto a sus compañeros de trabajo que no dijeron que este individuo se comportaba de una forma delirante o psicótica en el contexto de trabajo de tal manera que como te decía efectivamente puedes simular en un momento dado una enajenación mental pero es muy difícil que eso sea coherente con el resto de pruebas periféricas que se llevaron a la sala de justicia ¿y qué alegó la defensa para rebatir todos estos argumentos? claro porque el jurado también atiende a la argumentación de la defensa que trata de demostrar que efectivamente tenía una esquizofrenia paranoide que es lo que alega y no es descabellado porque como he comentado antes realmente los síntomas que presenta en comisaría y en el hospital psiquiátrico son compatibles con una esquizofrenia paranoide tiene sentido además este individuo había consumido cannabis y cerveza con lo cual dedujeron que lo que padeció en ese momento fue un brote psicótico también subrayan en sus informes que los diagnósticos que les hicieron tanto los médicos forenses como el hospital psiquiátrico eran erróneas por una metodología inadecuada y además sostienen que y esto es importante que la medicación que le prescriben en prisión es medicación antipsicótica realmente la intención la motivación del psiquiatra de la prisión era calmarle porque este medicamento tiene ese efecto pero los psiquiatras de la defensa dijeron que se trata en todo caso de un medicamento antipsicótico pero finalmente la balanza se inclinó la balanza se inclinó por considerar que no quedó acreditado que este individuo tuviera una esquizofrenia paranoide pedro tú tú vas al juicio sí fui al juicio no entré pero fui fui a acompañar y no quise entrar no te apetecía no me apetecía verli pero sabes que este hombre intentó defenderse como que no estaba bien pero le salió mal vamos a ver es que normal que quiera defenderse de esa manera diciendo que estaba loco para que le echarían mucha menos pena y poder salir de ahí pero no lo consiguió claro eso es lo que esperábamos y así fue si el abogado de Clara Campoamor dijo de él que intentó esto de la enajenación como otra otro truco más claro otro truco más para poder salir que eso él y habrá más que lo intenten también que lo hagan porque saben que ahí tienen las de ganar ellos mi camino por el rastro de la soberbia se está pareciendo cada vez más a un laberinto en el que no dejo de encontrarme con muros de violencia contra la mujer algunos de ellos esconden tragedias como la de Leire Rodríguez la arcenza continúa con la búsqueda del conductor que ha matado a una mujer al atropellarla en el barrio Bilbeino de la Peña el ex marido de la víctima tenía que presentarse ante la arcenza y al parecer se intentó suicida los últimos datos que hemos conocido sobre la muerte de Leire Rodríguez pudo ser asesinada en su casa y que después su cuerpo habría sido trasladado hasta el barrio Bilbeino de la Peña Blanca Estrella la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres se encuentra con muchos obstáculos se encuentra con más obstáculos que nunca hoy a las mujeres no se las crea a los maltratadores se les pone en la calle se les asume en las audiencias provinciales no en los jugadores de violencia de género hay una diferencia entre los dos se les pone en libertad cuando no se crean las mujeres ¿cómo recuerdas el caso de Leire Rodríguez? la asociación se personó en el caso y llegamos hasta el final que por cierto esta joven había denunciado y no le habían hecho ni caso una de las tantas que denuncian y no se las cree y a ellos se tratan con afombra roja y a ellas con mazo al final la mató y la mató en casa y luego encima pues que tienen una imaginación la mata en casa va a una carretera aislada la tira en el suelo tira el coche para adelante y tira el coche para atrás y apareció atropellada pero claro la propia China y los forenses de Vizcaya que tontos no son y además son un buen equipo pues descubrieron que había lesiones que no tenían nada que ver con el coche con el atropello Perú es un atropello un principio un poco extraño los atropellos en sí mismo cuando se producen se produce una serie de roturas dentro del cuerpo la parte del cráneo la parte del organismo pero en este caso no observamos eso así mismo observamos unas marcas que presenta en las prendas en la ropa y en la mano en este caso la víctima y por eso decimos que no es un atropello a luz observamos y hacemos un estudio de supuestamente si ha habido marcas de frenada y demás en todo el entorno y no hay no hay la víctima aparece en el carril de circulación con lo cual suele ser algo insólito porque cuando hay un impacto hacia una víctima pues queda la acera o queda la cuneta y en este caso no es así sí que se observa que en primera instancia tiene un doble atropello uno de ida y otro posteriormente marcha atrás y de vuelta Jorge mató a Leire porque Leire cuando toma la decisión de divorciarse de él y es una decisión firme y definitiva él pierde con ese divorcio su estatus de vida la mujer que está siempre a disposición de él y mientras él no hace nada ella se encarga de trabajar de los niños la fuente de ingresos es Leire pero no solamente es la fuente de ingresos es la que le permite tener una vida en sociedad de aparentemente estar en ser un divorcio de mutuo acuerdo no deja de hacer acciones en las que trata de seguir controlando a Leire de saber quién está dónde va qué hace en ningún momento admite que Leire le deje quiere controlarla quiere está fuera de su vida pero no lo admite por esa soberbia que le caracteriza claramente y termina admitiendo que no va a conseguir ese control y está por su muerte por su asesinato aproximadamente sobre las nueve y media de la noche acude al domicilio de su exmujer le coge de manera sospresiva lo que le hace es taponar la boca la nariz y trasladarla a la zona del baño impacta seis veces con el escalón que está en la bañera no es el motivo del fallecimiento pero sí que está en un estado de semi-inconsciencia y un estado bastante grave después de tres horas y que ha estado limpiando la vivienda y demás coge la alfombra que estaba en el pasillo para arrastrarla y la traslada al interior del capó de su vehículo lo que reflejaban era rabia ensañamiento era una intencionalidad clara de hacerle daño que quiso solo hacerle daño y se le fue de las manos no sé parece como que lo tenía todo ya muy pensado y de hecho hubo comentarios anteriores a esos hechos cuando todavía eran pareja en la que te hacían pensar comentaba delante de los amigos a Leire cualquier día la van a atropellar yendo a casa de su madre y curiosamente es donde apareció el S intenta suicidarse 15 días después porque el círculo se va cerrando él intenta suicidarse se traslada a las vías del tren va con un cuchillo se realizan unos pequeños cortes en la mano y lo que al final determina es tirarse al paso del tren juicio en la audiencia de Vizcaya por el asesinato machista de Leire Rodríguez es un cero de marido es un cero de padre es un cero de compañero es un cero posiblemente Leire no estaba muerta en ese momento seguramente cuando fue arrollada se produjo algún movimiento durante el juicio ninguno salvo su abogado tuvo oportunidad de hacerle preguntas se mantenía como retraído cabizbajo su abogado va por las líneas de arrebato también trata de plantear de presentarle como una persona con un problema psicótico psicológico que no le hace ser responsable del todo de sus actos al asesino le perdió la soberbia a todos a todos les pierde la soberbia el orgullo la propiedad lo que tiene delante es una basura es mi propiedad la manejo como quiero y eso es soberbia por unanimidad el jurado popular ha declarado culpable al ex marido de Leire Rodríguez con la sentencia en la mano más que satisfecha con los 25 años de cárcel que han recaído sobre la expareja de Leire la sentencia se consiguió conforme el código penal permite que es la máxima de 25 años de cárcel y además penas accesorias en las que se contemplaba la prohibición de acercarse o comunicarse una vez que pudiera acceder en libertad condicional durante 30 años creo recordar y además la obligación de pago de una responsabilidad civil por la muerte de la madre de los niños fue una sentencia muy bien acogida que provocó satisfacción y la familia sobre todo también se sintieron aliviados cuando le cayó a Jorge la máxima pena la soberbia va dejando una lista de víctimas que me gustaría borrar como una frase que corriges en un texto es imposible así que me aferro a la fortaleza de mujeres que quieren compartir su historia Clara tú tienes 25 años cuéntanos cómo ha sido tu experiencia fue lo peor que me pasó en mi vida ¿cómo te empezaste a dar cuenta que había problemas en esa relación? solo me fijaba en lo bueno que igual eran dos tonterías y nunca me fijaba en lo malo y los celos por ejemplo para mí era como no es porque me quiere y eso era como un halago sí para mí sí lo sentías así y cuando empezaste a notar o a preguntarte a ti misma esto igual no es normal como que había cosas que a mí no me hacían sentir a gusto por ejemplo en una situación que tuve con él me vino a buscar a casa y yo llevaba un vestido porque era verano pleno verano y yo pensando me estoy poniendo guapa para él a él no le gustó nada como iba vestida la verdad y es más a los cinco minutos de estar en el coche me dejó tirada por ahí en todo este tiempo que duró la relación tuviste sentimientos de culpa por lo que ocurría te echabas la culpa a ti misma sí en todo momento en todo momento él me hacía ver como que yo y era la culpable de todo cuando había un episodio violento intentaba reducir el impacto de lo que había pasado sí todas las veces por ejemplo en una situación que me pasó en la calle que ya fue algo más físico justo pasaba una pareja de frente y claro él me cogió y me agarró del cuello y me me costaba luego respirar y la pareja lo vio y me dijeron para llamar a la ambulancia y que llamaban a la policía porque sabían que había sido él el justo en ese momento se fue y a mí me estaba costando respirar un montón pero luego fui a donde él y me dijo que lo sentía de verdad que no quería haber hecho eso que se le había ido a él la cabeza cuando decides romper con con esta persona era un cúmulo de cosas que al final con el tiempo acabas acabas viendo que no es normal y una una de ellas fue cuando me ingresaron en el hospital y él vino al día siguiente a la mañana yo ese día en la mañana me desperté y me fui al baño con mi madre a ducharme porque me tenía que ayudar porque andaba con las vías y así y cuando salimos de la habitación de repente nos vino un olor como alcohol impresionante y y de repente pues lo lo vi ahí en el sofá y me vino a visitar y claro mi madre estaba delante y a mí no me gustó nada porque yo al fin y al cabo mi madre le hacía ver como que que era un chico perfecto para mí y claro en todo momento estaba mi madre delante y para mí eso fue un uff y a mi madre la quiero mucho y ver que ella viera cosas que no que no estaban bien que yo no lo estaba pasando bien no era nada agradable para mí para mí eso me dolió un montón ahora se oye mucho esto de que se controla el móvil de que se miran los mensajes este chico te miraba a ti el móvil te controlaba los mensajes todos los días en todo momento yo cuando incluso con mis amigos por ejemplo yo borraba las conversaciones del whatsapp porque no podía tener amigos que eran mis amigos de toda la vida yo esas conversaciones las borraba porque sabía que me iba a mirar César vengo de hablar con una chica de 25 años víctima de la violencia de género a raíz de lo que me ha contado me interesa profundizar en la mente del maltratador ¿existe un único perfil de maltratador? bien realmente podemos encontrar muchos perfiles de maltratadores pero yo desde una perspectiva muy general los clasificaría en dos grandes tipos en primer lugar en lo que concierne a la violencia podemos distinguir un tipo de maltratador que es violento únicamente con su pareja en el resto de esferas de su vida social ofrece una imagen pública muy favorable muy positiva es decir nadie diría que es un maltratador en contraposición a este otro individuo que tiene una violencia generalizada es decir se comporta de forma violenta no solamente con su mujer sino con sus amigos con sus compañeros de trabajo con los que tenga porque realmente no tiene mucha vida social en segundo lugar en relación a la integración social diríamos que este individuo está integrado socialmente te he comentado ofrece una buena imagen pública en relación a este otro individuo que no está integrado socialmente es decir tiene un cierto aislamiento social luego con respecto a la autoestima también es relevante este detalle porque se trata de un individuo que no tiene problemas de autoestima precisamente yo diría además incluso que está encantado de haberse conocido tiene algunos rasgos psicopáticos tiene una autoestima alta no ocurre lo mismo que en este otro individuo que se caracteriza precisamente por un problema claro de autoestima en este caso se trata de individuos muy posesivos que consideran a la mujer a alguien de su propiedad y que puede ocurrir algo semejante con este otro tipo pero que lo que le caracteriza principalmente son los celos patológicos es decir tiene un cierto discurso paranoico con respecto a las actividades de su mujer podríamos decir que este individuo como te comentaba antes tiene algunas características que podríamos considerar psicopáticas pero una cierta estabilidad emocional en cambio este individuo tiene un carácter más antisocial como te he comentado antes y también es muy probable que consuma sustancias tóxicas como por ejemplo puede ser el alcohol u otras sustancias Elena lo que nos está contando Clara de su relación de su experiencia lo ves tú en los casos que tratas es un patrón un poco fijo se parece en los casos si hay un patrón de sentimientos y de conductas que son fijos en todos los casos como por ejemplo lo que has hablado y has descrito muy bien de sentimiento de culpa siempre siempre era responsabilidad tuya que hubiera jaleo o una reacción violenta el minimizar o reducir la pues las situaciones va esto no es tan importante son cosas mías etcétera etcétera luego esa sensación de de inseguridad de ser vulnerable de soledad ante lo que estás sufriendo que no lo puedes contar a nadie son patrones que se dan en todos los casos de violencia contra la mujer sí en estos momentos Clara ¿cómo te encuentras? pues dejé de ir a la psicóloga cosa que no hice bien porque te da como herramientas para poder salir de ello y de hecho estaba pensando en volver porque un apoyo familiar que por ejemplo he tenido ha sido mi hermano y es la primera persona que me dijo de que yo necesitaba ayuda quizás sería bueno a poder ser que siguieras con un apoyo terapéutico ¿qué crees que necesitarías tú ahora para poder seguir adelante para estar estar bien y superar todo lo ocurrido? quererme quererme muy buena respuesta aprender a quererme y aprender a estar a estar sola igual nunca no sé me sentí sola en ese momento pero no nunca he aprendido a estar sola este capítulo de los siete pecados capitales comenzaba con la tragedia de Gabriela y el punto y final lo pondrá su padre esto fue en el 2018 han pasado cuatro años ya ¿cómo estáis vosotros? bueno ya se va sobrellevando porque ya va pasando el tiempo y todo pues tiene que pero hombre eso no se olvida nunca el tiempo va pasando y bueno ya te vas haciendo más a a la vida ¿tú cómo lo llevas diariamente? yo ahora pues ya bien con mi trabajo y eso bien siempre te acuerdas al principio era pues era ir a casa y acordarte todo el tiempo y luego pues claro la gente que hay en casa lo que han sufrido mis padres ¿ellos han recibido algún tipo de ayuda? no, no yo no he tenido ayuda nada ¿y tus padres? tampoco ¿y Gabriela? Gabriela sí ha tenido ayuda esa era necesitado porque claro ella es el golpe más duro es para ella para todos pero para ella para una madre pues el que la quiten un hijo pues imagínate lo que es por primera vez en Euskadi Fiscalía y acusación piden la pena más alta del código penal la prisión permanente revisable y eso se traduce en penas de entre 25 a 35 años de cárcel quedado acreditado que Daniel sabía lo que hacía a la pequeña Alicia no la mató una enfermedad mental sino la maldad del acusado las pruebas concluyentes fue fundamentalmente las pruebas de los informes médicos psiquiátricos que aludían pues que verdaderamente tenía capacidad conservada nos quedamos muy a gusto y muy conformes con esta sentencia la verdad es que se consiguió el asesinato para la menor con la pena de prisión permanente revisable y se consiguió un intento de homicidio para la madre el jurado interpretó de manera unánime que Daniel Montaño era un asesino y no un asesino al que se le pudiera aplicar algún atinuante porque estaba enajenado mentalmente no entendieron que el asesinó a sangre fría y no consumó el asesinato de su pareja porque no pudo pues la familia obviamente no se ha quedado satisfecha con la condena la familia se siente que no se han reparado sus daños morales Elena las agresiones contra las mujeres siguen sucediéndose constantemente ¿qué podemos hacer para frenarlas? yo creo que es indispensable que tengamos una preparación y una educación desde la infancia de lo que es la igualdad de que aunque hombres y mujeres no seamos iguales tenemos exactamente los mismos derechos y que eso debemos de inculcarlos desde la infancia ¿qué debemos atender también? al ámbito familiar el ámbito familiar que tiene que tener herramientas para poder afrontar la posibilidad de una violencia de género en el seno de la familia y desde luego la prevención es fundamental tenemos que tener conciencia que la violencia de género existe que es una realidad que no se conoce toda la que hay en realidad porque no se denuncia todo lo que debiera de denunciarse y a este respecto me gustaría señalar que una única denuncia una única denuncia falsa es un flaco favor para las mujeres realmente maltratadas Elena ¿qué mensaje le darías a un maltratador? pues inicialmente creo que por encima de todo el reconocimiento de que son maltratadores a partir de ahí todo se puede ir encaminando poco a poco no podemos pensar que la violencia de género va a parar si solo miramos a la víctima que es absolutamente fundamental pero que también tenemos que mirar a estas personas que ejercen el maltrato sobre las mujeres para poder acabar con esta lacra y César finalmente después de todo lo que hemos escuchado hoy ¿qué pecado capital se esconde detrás del maltrato a la mujer? yo creo que está lamentablemente relacionado con muchos pecados capitales pero de forma sustantiva con la soberbia como una víctima porque tú también lo eres entonces el abuelo el padre también eres un hombre a las personas que han sufrido violencia pues las acompaño muchísimo en el dolor porque yo lo he sufrido y sé lo que tienen que sufrir ellos toda esa gente porque eso vamos eso no se puede eso es durísimo y apoyarles en todo y que hay que seguir para adelante y ánimo como todos que hay que salir y bueno y siempre recordar a los que se han ido y la vida sigue y no nos podemos tampoco ya estancar en ese dolor hay que seguir adelante pero ante todo ánimo a la otra gentuza a los maltratadores vamos eso sobran palabras para decir la soberbia es el pecado capital de los maltratadores la falsa sensación de ser superiores y de poder someter la voluntad y el cuerpo de su pareja los datos nos dicen que es una de las enfermedades sociales más difíciles de erradicar casi como una hiedra que vuelve a nacer una y otra vez por eso creo que es labor de todos y cada uno de nosotros implicarse en este problema que es una de las